Quiero que todos hagamos palmas. Colegio, nuestra señora del pilar. Colegio, nuestra señora del pilar. Transformando el mundo desde el amor. Pilarica, pilarica, es genial. Somos familia, rey contra franciscanos. Las actuaciones y olimpiaditas, recuerdos que nunca voy a olvidar. El himno en las mañanitas, la canción que más voy a corear. Los consejos de las madrecitas, con la bendición de la Virgen del Pilar. Y es que ser una pilarica, se me agrande el corazón. Somos familia. Colegio, nuestra señora del pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!